Con una super 38, siempre la traigo así en mi estilo Dicen que soy un malandro, pero no hay pedo yo también lo digo Siempre pego en mis tiros, sancudita se en ti confío Que nada me pase, que nadie me alcance Que me porte bien, al chile que a mi ya no me hablen de eso Es que yo desde chavalo vivo la vida bien recio A lo mejor soy bueno, pero neno lo aparento Porque yo soy malandro por fuera y por dentro Te cuento, en mi vida siempre he sido traficante Desde chavalo me gustó el pinche desmadre Yo muevo moto y cada rato estoy pegando ¿Cuál es el pedo? No me da miedo contarlo, Simón Mi gente me conoce como el Joe, fajada a la 38 Porque el pedo está cabrón, con el R que en un lado me vale verga Simón yo soy el Joe, el del atajo negra Sin miedo nacimos pa' morir, yo no lo niego Nadie se va a quemar, si aquí arriba es el infierno Ese que me acompaña a todos lados es el negro Y siempre trae su corta por si la hacen de pedo Por todo Texas, Simón, aquí andamos Y no nos vamos hasta que pegamos Nos retornamos cuando ya se haga la entrega Pero no vengo solo, vengo con chico de feria Con una super 38, siempre la traigo así en mi estilo Dicen que soy un malandro Pero no hay pedo, yo también lo digo Siempre pego mis tiros San Juditas en ti confío Que nada me pase, que nadie me alcance Nomás no se raje Yo siempre ando enfierrado, por eso soy muy temido Y en todo Texas saben que pedo conmigo Son varios panochones que mandé pa'l cementerio Ya saben, el que traicione me lo fumo en dos y medio Callao, bien flaqueao, de los brazos y el pecho Andamos como perros, pero sobre el hueso Hacer dinero, aquí yo vine a hacer billetes Por mi familia siempre los llevo en la mente Ando al cien, porque hay muchos que me quieren ver caer Que me perdonen el de arriba, la corta se las voy a meter Porque ya estoy bien metido, no puedo retroceder Antes de aventarme el viaje, rezo el Salmo 23 Huevo mota, desde chaval o pura vida loca Bien arranao, basta el culo la troca De que si llegue se deshincho, si pega Si nos ponen cola me tapiño en las bodegas Hay muchos envidiosos que me quieren dar pa' bajo Pero no se atreven, yo a ninguno se la paso La vida me vale verga, no me rajo Con pistola o sin pistola soy bueno pa' los vergazos Y copiaste, mis cachas brillan como los diamantes El negro en éctar lima firme, pase lo que pase Yo soy el Joe, ahí quedo mi rolita Un saludo para toda mi racita Con una super 38, siempre la traigo así en mi estilo Dicen que soy un malandro Pero no hay pedo, yo también lo digo Aquí sigo, siempre pego mis tiros San Juditas en ti confío Que nada me pase, que nadie me alcance Nomás no se raje Oye, oye Y ahí quedó la verdad A ese comando El macabélico El comando exclusivo Oye Oye Allá en la estrella Allá en Minota Allá en Minota El comando Allá en Noche en tomando Noche en comando ¡Suscríbete al canal!